En otra información, en el auditorio de la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit, se llevó a cabo el acto de inauguración del tercer congreso Matemáticas para Todos, que organiza el área de Ciencias Básicas e Ingenierías y la Licenciatura en Matemáticas. Fue un evento pensado para difundir las matemáticas de nivel superior a estudiantes y profesores de nivel superior, en particular en el área de matemáticas o afines, interesados en aprender algo más sobre las matemáticas, materia que muchas veces queda en la memoria de las personas como algo obligado, que a nadie debe gustar y con poca utilidad. Finalmente, cabe destacar que en el evento se contó con la presencia del maestro en Ciencias Jorge Ignacio Peña, secretario de Docencia en representación del rector Juan López Salazar, David Zamora Caloca, coordinador del área de Ciencias Básicas e Ingenierías, Oyuki Aide Hermosillo, coordinadora de la Licenciatura en Matemáticas, así como personal docente y administrativo de la institución. Y en este contexto, inician el ciclo de conferencias con personal capacitado en el tema, dentro del marco del Tercer Congreso de Matemáticas para Todos. Mi compañera Jacibe Silva abunda en la información. En el marco del Tercer Congreso de Matemáticas para Todos, que organiza el área de Ciencias Básicas e Ingenierías y la Licenciatura en Matemáticas que se llevó a cabo en el Auditorio de la Biblioteca Magna, se hizo el ciclo de conferencias con personal capacitado en el tema. Por ello, el docente de la Universidad de Zacatecas, Juan Antonio Pérez, con el tema Supervivencia en Matemática, externó su participación. Un tema al que decidí dedicar mi vida, que es la topología algebraica, y pues compartir algunas de las ideas novedosas que he encontrado por ahí en la literatura, que tienen que ver con la modelación de fenómenos sociales a través de herramientas de la topología algebraica, lo cual es un poquito así como que inesperado posiblemente, porque la parte de la topología que trabaja estos fenómenos, pues es un campo muy visual, muy geométrico, muy bonito, en las que todas las cosas se pueden observar de forma directa, pero además puede modelar fenómenos como la diseminación de enfermedades, como algunas cuestiones de movimientos sociales, se llama percolación, de manera que podría tener que ver con la transmisión de fluidos a través de medios porosos. El Congreso tuvo cita de jóvenes de la máxima casa de estudios, así como personal docente de diversas instituciones, donde el interés de conocer matemáticas fue el objetivo primordial. Asimismo, Sergio Yarsa, docente de la UAN, participó con el tema ¿Cómo funciona Google? Taller de Juegos Matemáticos. La idea básicamente de la plática es que los muchachos se den cuenta de que realmente las matemáticas se utilizan mucho, ahorita Google es una de las empresas de internet más, probablemente después de Facebook es de las más exitosas que existen actualmente, y realmente la teoría matemática que tiene detrás de su funcionamiento es bastante simple. Dar un poquito de historia, porque la mayoría de los chavos que están aquí ya, digamos, la mayoría andan entre los 20 años, entonces digamos que ya desde los 10, 12 que empezaron a agarrar una computadora, Google ya estaba ahí, pero para gente que somos un poquito más grandes, nos tocó batallar con otros buscadores que no eran eficientes. Finalmente, es importante destacar que durante el Tercer Congreso de Matemáticas para Todos, se llevó a cabo la exposición de carteles por alumnos del Programa Académico de la Licenciatura en Matemáticas, donde se expuso el desarrollo y habilidad de los estudiantes. Con imágenes de Georgina Camacho, informo para nuestro tiempo, Jacibe Silva.